Si quiero decirte que no hay Dios, si quiero decirte que no hay Dios, no fue, no hubiera fue yo. Si quiero que entiendas, si quiero que entiendas que hay, si quiero que entiendas que hay algo para ser Dios. Y no le tengo que ver el tiempo que se va, no, no, no. Si me separe en el sueño y ya estará, no podría jugar a durar, es el momento. Si me separe en ese momento de saber, si me separe en ese momento de estar escuchando, si hay algo y más. Si me separe en el sueño y ya estará, no, no, no. Si me separe en el sueño y ya estará, no, 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 no. Si me separe en el sueño y ya estará, no, 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 no. Si me separe en el sueño y ya estará, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.